Hola, buenas tardes. Esto es la Galería de Arte de la Municipalidad de Miraflores. Mira lo que dice acá, nunca pierdas el buen humor. El alma de todo esto son las damas voluntarias del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Estamos con Flor de María. ¿Qué tal, Flor de María? Buenas tardes, muy bien. Gracias. Y aquí estamos acompañando a las musas. Ellas son pacientes, ¿verdad, señora Flor de María? Ellas son pacientes. Son personas que a través de este proyecto Hoy Una Realidad han hecho que otras personas que están padeciendo con este mismo problema les inyecten entusiasmo, les inyecten esa fortaleza que tanto necesitan para superar esta enfermedad difícil. Entonces, estas señoras han servido de inspiración a un grupo de artistas cuyas obras son las que hemos venido a ver aquí. Tu caso, cuéntanos, por favor. ¿Cómo es tu caso? Bueno, cuando me dijeron que tenía cáncer. Sí, bueno, me lo detectaron y me dijeron, tienes cáncer. Entonces yo dije, bueno, pues tengo cáncer, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo te dijeron eso? En el 2012. En el 2012. En el 2012. Pero es una noticia trágica o no tan trágica. Sí. Creo. Da miedo. Justamente por eso es que nosotras somos seis pacientes que nos hemos juntado para poder demostrarle a las personas que están pasando por este trance del cáncer saber de que no solamente prevenir el antes, sino también ahora el después. ¿Y qué tipo de cáncer tienes tú? Yo tengo cáncer a los ganglios. A los ganglios. A los ganglios, sí. ¿Estás en un tratamiento? Sí, estoy en un tratamiento. ¿Cómo te estás sintiendo? Uy, súper bien. ¿Has mejorado? Sí, tremendamente. ¿Por qué tienes tan buen semblante, tan buena cara? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque pienso que he vuelto a renacer ahora. ¿Has vuelto a renacer? Sí, he vuelto. ¿Por qué dices eso? Porque ahora me siento mejor porque ahora hago cosas que antes no hacía. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, pensar en viajar, ¿no? Sí. En viajar, en tratar de hacer las cosas mejor, en que ahora ya no tengo que pensar y decir ¡Ay, lo voy a dejar para después! No, ahora no. Ahora pienso que la vida es hermosa, es bella y que hay que vivirla. ¿Cómo ves tu futuro? Pienso que esto me ha dado oportunidad para brindarle apoyo a las personas que están pasando lo mismo que hemos pasado nosotras y que queremos que ellas se integren igual y que sepan que hay gente que en la sociedad nos va a ayudar y siempre van a estar con nosotros y que no estamos desamparadas. ¿Tu caso cómo es, por favor? Yo sufro de reumatismo tiroideos. ¿Cómo comenzó mi mal? Tenía muchos dolores a las manos y a los pies. La enfermedad la tengo ya 17 años, pero hace tres años, justo hace tres años me siento divina, me siento feliz porque no podía caminar, no podía mover mis manos, estaba encogida, así, así, como garras, encogida. ¿Puedes mover la mano? ¡Uh, sí! Normalmente. ¿Cómo se ha logrado eso? Con la magia creo que es de Roche. ¿Ah, sí? Sí, por internet. ¿De laboratorio? De laboratorio Roche, sí. ¿Los fármacos adecuados estás tomando? Exacto. Así que ahora soy una mujer diferente, soy una mujer feliz y sobre todo bien optimista. Claro. ¿Cómo es tu caso, amiga? Bueno, mi nombre es Roxana, yo fui diagnosticada hace dos años con cáncer de mama. Cáncer de mama. Así es. ¿Te han operado? Ya pasé todo lo que es operación, la quimioterapia, ya estoy bien, gracias a Dios. ¿Estás fuera de peligro ya? Fuera de peligro, sí. ¿Tienes que cuidarte de alguna manera o haces vida totalmente normal? Trato de hacer una vida totalmente normal, porque creo que la enfermedad también llegó a través de muchas cosas y muchas cargas negativas y creo que uno estar sintiéndose bien, eso es lo mejor. ¿Te cuidas en la alimentación? Sí, en algunas cosas para evitar, ¿no? De acuerdo. Muy bien. ¿Y tu caso, tu nombre, perdón? Mi nombre es Irma Jara. Ah, Irma. ¿Cuál fue tu caso? ¿Cuál es tu caso? El caso es cáncer a la mama. ¿Ya? Sí, y lo descubro en una forma casual. Yo, recién casada, me fui al médico para pensar en tener mi bebé, hacerme un chequeo general y ahí descubrí el cáncer. ¿Y ahí lo descubrí? Sí. ¿Te deprimió ese descubrimiento? Sí. ¿Te molestó? Claro, me deprimí en el momento, difícil de aceptar. ¿Cómo estás ahora? Ahora estoy súper bien. ¿Estás fuera de peligro? Sí. ¿Se puede regenerar ese cáncer o no? No, ya no creo, imposible. ¿Tu nombre, amigo? Manuel Patrocinio. ¿Cómo es tu caso, Manuel? Yo sufría de artritis psoriasica. ¿Artritis psoriasica? Sí. Difícil, lo tengo hace 14 años. ¿14 años, sí? En el noviembre de 2011 comienzo un tratamiento con Roche. Sí. Y para qué, es una maravilla. No me duelen. ¿Ya han mejorado? No me salen las oscurecciones en la piel. Magnífico. ¿Tienes que usar, para el tema de la piel, tienes que usar alguna crema? Cremas. 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 Varias cremas. Varias cremas al día. Sí. No, Betty, cuéntanos tu caso. Bueno, sufrí de cáncer a la mamá, ya no tengo. Estoy con mi tratamiento, ya estoy en etapa final y lo cual lo voy a continuar con las consultas. Y Flor de María nos va a contar cómo nace esta idea. Esta iniciativa es de Roche. Ellos han contactado con los pacientes y nos buscaron porque querían trabajar con una asociación, con una agrupación de ayuda social, valga la redundancia. Entonces buscaron al INEN. Y al INEN es una asociación sin fines de lucro que trabaja para ayudar a los pacientes con cáncer de extrema pobreza y que trabajamos para el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Somos las voluntarias de Neoplásicas. Primero va a haber una exhibición itinerante y luego estas esculturas van a ser ofrecidas a algunas empresas y la recaudación de esta venta va a ser para el voluntariado de al INEN que trabaja para los pacientes. Me encuentro con la curadora de la muestra que es Jules. Jules, ¿qué tal? Hola, Chuma, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho para organizar esto? Bueno, fue una iniciativa que salió desde Roche porque lo que ellos querían era juntar el arte con una campaña de proyección social, ¿no? Entonces decidimos trabajar juntos y ver la manera de cómo poder hacer que los artistas comulgaran con los pacientes para generar alguna pieza de arte, ¿no? Decidimos que sean esculturas porque es más humano, es tres dimensiones, entonces se vive un poco más la experiencia, ¿no? De trabajar a mano. Decidimos que sea un poco más atributos por nosotros. Gracias por ver el video.